El proceso amaneció hoy por primera vez aquí en el Isozucre, muy tranquilo. Hay gente participando en la mañana, no con la fuerza de los procesos pasados, pero esperamos que ya para la tarde la influencia y la afluencia de personas a este centro de rotación sea mayor. ¿Por qué lo digo? Porque le aseguro a usted, ciudadano, que me está escuchando, le aseguro a usted, ciudadano, que me está viendo, que hoy es un día histórico para todos los venezolanos, ya que tenemos una oportunidad única, podemos convertirnos hoy en el salvador de la patria, con el voto, la influencia del próximo gobierno es increíble en Latinoamérica. Sal a votar, vota por la patria, vota por la democracia, vota por tus hijos, vota por tu familia y ya el lunes tendremos un nuevo país donde todos seremos al mano, porque lo que llamamos es la inclusión social de todo el país. Aquí a partir del 1 no habrá ni rojo ni blanco, sino venezolano. Por eso te pido a ti, que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿entiendes? ¿Sabes? Vota, vota por tu familia, vota por tu país, vota por la democracia, vota por tus amigos, vota por Venezuela.